Bueno, les vamos a presentar a ustedes a quienes nos están acompañando. A mi izquierda está Jorge Monuti, que es el presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Flores. Y con Jorge han venido también María Laura Salas y Hernán Radimac. Hernán es el subjefe de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Flores. Bueno, bienvenidos primero. Bueno, es importante que nos cuenten cómo están ustedes en este momento, qué momento están viviendo. Tenemos por allí algunas imágenes como para mostrar del equipamiento que tienen. Bueno, Jorge, ¿cómo están planteadas las cosas en este momento en la asociación? Ante todo, muchas gracias por invitarnos. Por favor. Si podemos difundir nuestra función en la comunidad. Mirá, hoy por hoy estamos pasando un buen momento. Estamos realizando una ampliación bastante importante en el cuartel. Ya que hemos comprado una unidad cisterna y necesitamos un espacio físico para guardarla. Entonces nos vimos prácticamente obligados a realizar una ampliación. No les sobra el lugar, sino que tienen que ampliarlo para poder, por ejemplo, cisterna. El radio se está creciendo en la institución. Qué bueno. Buena noticia esa. Es una muy buena noticia. Yo me acordaba, por ejemplo, hace unos años, no sé cuánto y ustedes me podrán decir. Por ejemplo, los muchachos que trabajaban en los bomberos de La Flores no tenían teléfono, porque se lo habían cortado por falta de pago. ¿Cuánto tiempo estuvieron así? Sí, estuvimos prácticamente 6, 7 meses. Claro. Tuvimos a organizar la situación, exacto. Bueno, por eso... Gracias al apoyo de varias instituciones. Hablar ahora de ampliación y de un momento mejor, bueno, sin duda, es que es una buena noticia. Y eso fue hace 6 años atrás, cuando nosotros nos encontramos con esa novedad. Sí, yo me acuerdo. ¿Cuánto hace esto? 6 años. 6 años. ¿Qué ha cambiado entonces Hernán, María Laura? A ver, cuenten. No solamente en la parte de equipo, sino también de personal. Por suerte hoy hay una mayor cantidad de gente que se suma a bomberos, tanto para el cuerpo activo como para la comisión. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. No necesariamente ir a la primera línea de fuego, pero sí se puede colaborar. Y por suerte hay cada vez más gente que se suma, que es lo que se necesita muchísimo. Y hay, como vemos, ¿hay mujeres? Sí, sí, hay cada vez más. Cada vez más mujeres, sí, sí, cumplen exactamente las mismas funciones que los hombres. No tienen ningún tipo de diferencia o cosas así. ¿Hace mucho que te incorporaste, María Laura? Y somos recibidas hace 2 años. ¿2 años? Sí. ¿Y funciones todas las que se puedan cumplir? Son exactamente las mismas. Exactamente. Hacemos, bueno, algunas diferencias quizás en cuanto si hay que hacer algún rescate, pero después todo lo mismo, exactamente lo mismo. Bien. Y se puede colaborar a la par del varón. ¿Una vocación de siempre o te pasó algo que dijiste, bueno, tengo que colaborar y tengo que hacer esto? No, fue el momento y bueno, realmente me gustó, me acerqué, me gustó y bueno, y acá estoy. ¿Y cuánto tiempo ustedes le otorgan a los bomberos voluntarios de la semana, por ejemplo? No hay una carga horaria fija en este momento por el tema de los trabajos. Nosotros tenemos, en mi trabajo tengo horarios rotativos, hay otros chicos que tienen otro tipo de horario, depende del rubro al que se dediquen. Entonces, ¿cómo se van organizando entre ustedes? Exactamente, sí, sí. Se cubren las guardias y vamos viendo a la semana a ver cómo distribuimos los horarios porque tenemos que trabajar para vivir también. Claro, claro. Esto es importante que la gente lo sepa, que ustedes realizan esto, pero además tienen otros trabajos en los cuales son rentados y en definitiva esto lo hacen como un servicio, ¿no? Exactamente, sí, sí, tenemos nuestro trabajo del que vivimos y fuera de ese horario por ahí le robamos un poco de tiempo a la familia que también tiene que ver con esto y bueno, y así uno va acomodando sus horarios, uno esto lo hace por vocación de servicio, por ayudar nada más. O sea, nadie cobra un sueldo. No, 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 ni sueldo, ni subsidio, ni prima, ni no, he escuchado muchísimos nombres, pero la realidad es que no, vivimos de nuestro trabajo. Y al cuartel vamos por... También, pero es bueno aclararlo, ¿no? Porque es... Eso es lo que yo quería destacar, que nosotros como comisión y ellos como cuerpo activo, ahí nadie percibe ningún honorario de nada. Es solamente una vocación de servicio como decía Andrea. Qué bueno. Nosotros, si bien lo nuestro es destacable, más destacable lo de ellos porque ellos arriesgan su vida en más de una ocasión. Según. Nosotros optamos para administrar. Claro. Es voluntario también, pero estamos para administrar que no se corren riesgos como corren ellos. Y hay mucha gente en la comisión directiva, necesitan gente que se acerque. Y siempre se hace, siempre hace falta gente, vos sabés que toda comisión directiva empiezan un montón y terminan cuatro o cinco. Claro, y gente joven, ¿no? Que se vaya renovando. Exacto, que tengan ideas nuevas, que tengan otro empuje, que tengan otras ganas. Aunque yo me siento bien, ¿eh? No, no, por supuesto que... Yo me siento bien y me siento con muchas ganas. Eso es buenísimo. No, más te incentiva a ver que está funcionando y que se va creciendo día a día. Está bien. Más allá de lo que puede ser eventualmente la intervención de ustedes en un incendio, bueno, también tienen muchas intervenciones en casos de salvatajes, incluso de accidentes de tránsito, donde, bueno, tienen que asistir muchas veces a auxiliar a los servicios de emergencia y también a la policía, ¿no? Sí, se trabaja en conjunto con los servicios de emergencia, con bomberos zapadores, con COBEM, con 107. En una emergencia no hay ningún tipo de diferencia, estamos todos para ayudar. Sí, ustedes tienen una gran zona de cobertura desde Las Flores. Y estamos sobre Avenida Blas Parera, que es una zona caliente en cuanto a accidentes de tránsito. Sí, hay más accidentes de tránsito que incendios por ahí. ¿Y cubren todos los sectores horarios? ¿Están con guardias permanentes? En este momento las guardias nocturnas no las estamos cubriendo. ¿Durante el día sí? En el cuartel, durante el día sí. Igualmente estamos, como les decía, estamos comunicados vía telefónica y por frecuencia con bomberos zapadores y ante la solicitud se hace un llamado por handí y acudimos al cuartel. Bueno, ¿el camión Cisterna era una necesidad y llegó gracias a la colaboración de la parte oficial o fue el aporte privado? No, eso fue gracias al aporte oficial. Ya sea como la construcción también, gracias a un subsidio que entregó la provincia ahora a Bomberos Voluntarios, que es un adelanto, según nos dijeron, que va a venir otro. Bueno, con eso ahora hacemos el tinglado. Con el otro subsidio pensamos hacer toda la parte de mampostería. Pero el sistema hacía falta porque nosotros compramos una unidad de primera intervención que era con poca capacidad de agua. 1.100 litros de agua, 1.200 litros o así, que ellos son los más indicados en principio. Y bueno, teníamos la necesidad de cubrir la falta de agua. Bueno, y con este camión venimos a cubrir esa necesidad. Bueno, vamos a dar algún teléfono, alguna línea telefónica, como para que la gente que quiera colaborar con ustedes, apoyar el trabajo de la comisión directiva, de los mismos bomberos, se pueda comunicar. Bueno, el teléfono de la institución es 489-6464. Fácil. Sí, fácil. 4-69-89-64-64. Perfecto. Queda nuestra producción. Felicitaciones porque hay que tener esa vocación de servicio. ¿Son muchos? ¿Son unos cuantos? En total 25. 25 personas que son voluntarios en Las Flores. Bueno, ojalá que pronto sean más todavía. Ojalá. Es necesario que sean más. Si se quieren sumar, invitamos a la comunidad a los que se quieran sumar, que se arrimen al cuartel y bueno. Claro, y allí dispondrán de los horarios que tengan, ¿no? Como para sumarlos al trabajo. Justamente ese fin de semana comenzaron los cursos de aspirantes, que les lleva todo el año. Esa es otra de las cosas, el sacrificio que tienen que hacer. Eso se hace cargo de la institución de los costos, ¿viste? Todos los costos de traslado, de hospedaje, todos los paga la institución. Pero el aspirante tiene que sacrificar un fin de semana por medio para viajar a distintas localidades que se desarrollan los cursos. Ah, sí, pero que son localidades cercanas. Exacto. Todo dentro de la zona, de la regional nuestra, la cuarta. Nosotros tenemos la regional cuarta. Tenés Pilar, Felicia, Galvez, San Carlos, todas las zonas aledañas. Bárbaro. Gracias por visitarnos. Nos sigamos viendo y ojalá que con muy buenas noticias en cuanto al crecimiento de la institución. Desde ya que el invitado, la idea es poder inaugurar las obras el 2 de junio, que es el Día del Bombero Voluntario. Ah, perfecto. Bueno, justo. Esa es la idea. Si llegamos, lo voy a invitar. Van a llegar, van a llegar. Si llegamos, lo invitamos. Gracias. Gracias. Seguimos.